Pues aprovecho la ocasión para apelar a la responsabilidad individual de nuestros vecinos y vecinas. Es realmente necesario que todos y todas cumplamos con las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias y es que solo esto es lo que nos va a permitir salir cuanto antes de la zona roja. Ponerse la mascarilla, mantener la distancia y disminuir los contactos sociales, esa es la clave. ¿Qué os dicen? ¿Por qué aquí te queda que pueda tener Santucci tan alto el índice de positivos acumulados? Pues mira, desde Osakerecha sí que hay una cosa que nos dicen que les llama la atención también y es el número de personas, bueno que cuando los rastreadores hablan con estos positivos del número de personas de contacto estrecho que tienen en otros municipios o en otros sitios el número de contactos viene a ser de cuatro o seis personas y en Santurchi el número de contactos o de contacto estrecho es mayor. Están hablando de que nosotros en Santurchi damos nombres de entre seis y ocho personas. También eso puede ser que los santurchiaras están diciendo la verdad con las personas con las que se están relacionando y bueno pues entonces también pues a las personas a las que tienen que hacer la prueba y a las que tienen que rastrear pues son más. Puede ser que sean los más sinceros y digan la verdad. Puede ser. Puede ser también que siguen manteniendo una alta vida social. Por eso. Y que no vivíamos en la pandemia. Sí, pues por eso también estoy apelando a que limitemos los contactos sociales y que seamos un poco estrictos en ese tema y que bueno pues que tenemos que evitar la movilidad y los contactos con las demás personas.